Antes de que me juzguen, por favor, antes de que me juzguen, vean esto, o sea, tienen que verlo, miren Por favor, o sea, no me digas No me digas que no se te hace guapo, o sea, por favor Es un agente secreto, es un agente peo, o sea, claro que sí, claro que sí, guapísimo O sea, yo sé que en su forma escondida, o sea, claro, cuando está encubierto, Perry no se ve tan guapo, se ve como un ornitorrinco normal Pero una vez, ¿es Perry el ornitorrinco? Dios, amigo, cómo levanta minitas O sea, esta es su forma base, esta es su forma base, pero así, así se ve increíble Perry, o sea, la verdad es que Perry el ornitorrinco está en mi top 1 y no tengo que decir por qué Lo dijo mi compa la furra, chicos, Perry está precioso, o sea, aparte cuidaba a su familia de una forma O sea, Perry, literalmente por Perry se ha salvado el mundo mil veces, güey Claro que merece estar en el top 1 el Perry el ornitorrinco Y no me disculpo, y no me disculpo A ver, la siguiente persona será